En la cancha número 3 Desde el teléfono nos vemos el partido de Wimbledon quinta entre Pedro, el dolero, Mariano Zarecki Que ganó el primer set Ahora Pedro está sacando 3-3, acaba de quebrar para recuperarse Y nos prometió que va a ir al tercer set y se va a quedar hasta la 1 de la mañana Solito, porque le vamos a cortar la luz Y le vamos a dar las llaves del club también Característicos gritos de Pedro Del hechazo se fue muy ancho Muy buen saque cruzado Muy bien, que bien la defendió Mariano Parecía que él lo tenía controlado De un lado para el otro Saca un winner Tras la volea de Pedro Y termina teniendo ahora Esta ventaja Seleva la primera Afuera 15-40, tenemos dos respawns más a favor de Zarecki Uy Cortísimo el saque Puede ser clave este punto Muy buena La de Pedro Llega corriendo Revés en Slice Se la juega paralela Lo engancha en el medio A Mariano La sacó en el momento ¿Quién más lo necesitaba? 30-40, un respawn menos Le pico el Slice Se le fue muy Para el costado Y lamenta Este triple respawn perdido Zarecki lo lamentará Tal vez En los siguientes puntos Tres minutos ya Llegando tres minutos y medio De este game Vamos a ver el último intento De quiebre ahora Que tendrá A continuación Muy bien jugado Contra el revés de Pedro Que no llegó Y el quiebre nomás Se van a descansar Cuatro o tres Arribas a Zarecki Informo desde la cancha Tres de teléfonos Para circuito tenis Felipe Eregones Tres de teléfonos Tres de teléfonos Tres de teléfonos